Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me gastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Que hay momentos que ha deseado hasta la muerte Acá entrenó Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Hoy en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que has hecho de tu vida? Acá entrenó Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Música Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Echa de chiquitito Quita Y aquí entrenó Música 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 Música